Pero Catalina, uno de los principales problemas del seguro es el usuario. No quiere que lo operen el sábado porque el lunes ya tendría que ir a trabajar. El domingo, dice un amigo, tengo fila de los que se lastimaron jugando fútbol y que quieren que les dé el permiso para que no vayan a trabajar toda la semana. Y son los que insisten e insisten y llenan los consultorios. Yo creo efectivamente, Manelic, que nos falta como siempre un enorme civismo en todas las actitudes de los aztecas. Pero, por ejemplo, vamos a otros rubros. Miquel Arriola dice que ahora sí se va a acabar con los trámites de sobrevivencia. ¿A qué se refiere? A ese engorro espantoso de tener que ir a presentarte físicamente a aquellos pensionados, por supuesto, para que se sepa que estás vivo. Oye, si son cuates tuyos, recomiéndales también que atiendan como seres humanos a la gente que llega por una orientación, un análisis o un dictamen. Porque se queja la gente de que ni voltean a ver al ser humano. No, pero además hay algo que también lastima mucho. Te dan una cita a las 3 de la tarde. Te reciben a las 4, 4 y media. Bueno, está bien. Pero, por ejemplo, en estos casos de la influenza y de que empiezan las infecciones virales en los niños, ahí tienes al niño todo lleno de ronchas en la sala de espera con otros 10 niños que van a otra cosa. Los niños que van con un problema infeccioso, a esos niños los tienen que atender de inmediato. Querida Adela, eso ocurre en los consultorios particulares. Lo único que te digo es que en días pasados me comentó la mamá de dos pequeñitos de 3 y 2 años que se le enfermaron, los llevó al pediatra Partículas y dice que aquel consultorio vomitaba niños con influenza y que la tardaron en recibir más de una hora. Miren, yo creo que los mexicanos no apreciamos nunca lo bueno que tenemos. En cuanto a lo que comentaba Héctor, de las jetas de mucho personal que te recibe auténticamente, que ni a la cara te ve, pues para eso es a lo que me refería que dijo este Arriola que se va a hacer una campaña, ser INSS para capacitar en buen trato a todo el personal que tiene interacción con los derechohabientes. Bueno, pues muy bonito panorama. Ojalá que lo alcancemos a ver antes de morirnos porque no se nos atiende, Catalina. Ojalá, mi querido Héctor. Pero mira, hay que tener en cuenta que la crisis obligó a que muchísimas, muchísimas personas que no hacían uso del seguro social, ahora vayan a él. Y como te comentaba, atender a 70 millones está en chino. Bueno, pues ya hablaremos entonces de cuando comprobemos todo lo hermosísimo que estás describiendo. Pues a lo que se está comprometiendo, mi querido Héctor. No, pero esas son palabras. No, no, no. Sí, todo funcionario promete enderezar las cosas y dar un servicio soñado. Pero lo que queremos es verlo. Acuérdate que lo hizo en la Cofepris. Yo te digo, no creas. Pero la Cofepris es un confeti. Y este asunto es un monstruo. Un nido de ladrones, Héctor. Un nido de ladrones. Tú ten en cuenta que nada más por la relación con las farmacéuticas. Oye, no había director de Cofepris que no saliera milloneta. Bueno. Tengamos confianza. Mira, ojalá vamos a estar muy pendientes. Bueno, sí, cuanto antes. Porque mi fe está a punto de perderse. A mí me da mucho gusto escuchar tu optimismo, Catalina. Porque ciertamente todos los días que nos das tu comentario coincidimos siempre en lo mal que es el país. Yo también espero como Héctor, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero me da gusto que tú tengas optimismo porque es distinto de otros días. Hay gente que tiene artimañas para que lo atienda muy bien el Seguro Social. Una de ellas es, en primer lugar, meterse bien al Prevenims. Es decir, lograr una serie de consultas que son fácilmente obtenibles en Prevenims. Si hay algo que merezca, digamos, una mayor atención, a través de Prevenims la atención es inmediata. También hay otra artimaña de llegar con algún problema directamente, urgencias en las clínicas. Hay una atención inmediata. Y si uno logra acceder, tener acceso al centro médico, en el centro médico la atención en operaciones, en cirugías es excelente. Yo estoy de acuerdo contigo, Mario. Miren, yo sé que todos los días echamos fuego contra lo mal que está todo. Pero hay que tener fe en que cuando menos haya uno que otro funcionario que entiende lo que es el servicio y lo que es buscar el bien común. Ándale pues, Catalina. Y ya, pues, lo siento, se venció el tiempo. Y ya fe la tengo desde que vino el Papa, pero ese es espiritual. Ok, mi querido Héctor. Un beso grande para todos y sean optimistas. Damaris García García, de 60 años, en Tláhuac. No sé si esta señora Catalina vive en este país o no conoce cómo funciona el Seguro Social, porque cómo puede decir que es buena la atención. No generalizo, pero basta con acudir una vez para darse cuenta de todo lo que está y sigue muy mal. De 59 años, Patricia Sánchez. Catalina, ¿de cuál clínica hablas? Para que pueda ir, ya que en la que me toca nunca atienden, ni sales temprano, no hay medicinas. Es más, ni pases para especialistades hay. De Iztapalapa, María de Jesús Rodríguez López, 72 años. Soy beneficiaria del Seguro y la atención es imposible. Está sucio, el baño no tiene papel, está sucio y lo peor es el trato con doctores y enfermeras. Son déspotas y groseras. No parecen humanos. Creen que uno se enferma para molestarlos. Elena Bañuelos Ruiz, de 70 años, en la Nueva Santa María. Por favor, Miquel Arreola. Mande un barrendero para que mantenga limpia la clínica 27 de Tlatelolco y la clínica 2 de Santa María, que son un asco. De 67 años, María Teresa Díaz Gómez. Mi hija sufrió un accidente, ella tiene 43 años. El accidente fue en la mano. Acudió a la clínica 9. De ahí la mandaron a la 32 de ortopedia. Le sacaron una placa y le pusieron férula. Le indicaron quitarla a los 15 días. Así lo hizo. Y ahora no puede mover los dedos. Ya acudió a otro médico y le dijeron que tuvo mala atención, porque su lesión sigue en la muñeca. Y ahora no puede acudir al trabajo. Y así es como atiende el seguro. 70 años tiene Eliseo Álvarez, que nos llama de la Venustiano Carranza. Yo creo que con la lluvia y los aironazos, se le cayó la chayotera a Doña Catalina. Porque su comentario de hoy estuvo así. Eso mostró. Carolina García Domínguez, de 53 años, en Xochimilco. Oiga, Catalina Noriega, ¿de cuál fumó? Yo quiero fumar de la misma, a ver si veo tan bien el servicio del seguro, como usted lo ve. Porque para mí no es nada de lo que describió. Edmundo Antonio Ábalos, de 70 años, en Benito Juárez. Lo que la señora Catalina dijo, es que el nuevo director del seguro promete, no que ya todo esté bien de ayer para hoy, ni que tuviera una varita mágica. Pongan atención, escuchen, no solo oigan lo que quieren oír. Hay que ver si se cumple la predicción de la señora Catalina. Pues eso dijimos en cuanto a la fe, a la esperanza, a la confianza. A que queremos verlo convertido en práctica cotidiana. Absolutamente, porque además, realmente, ha estado en tan grave situación el IMSS, que podía haber quebrado al sistema financiero mexicano, no solamente a la propia empresa. Con el asunto de las pensiones, sí, sí estuvo en un momento en un riesgo tremendo para la economía nacional. No es nada más la cuestión de una institución. Ahora, hablar de una reestructuración en este momento, eso de los 20 clínicas. 40. No, sí, sí hay los recursos, sí hay la intención. En su último informe, el señor José Antonio González dio a conocer las finanzas del último año, y en verdad fueron muy positivas. Todo ese rezago económico que tenía el Issste, el Seguro Social, en cuanto a pensiones y en cuanto al manejo de las aportaciones efectivas en las clínicas, estuvo de primera. Entonces, hay que confiar en que Miquel Arreola, que también yo sí considero que es de los mejores funcionarios de todo el gabinete, sí puede llegar ya con ese respaldo a hacer cambios que en verdad mejoren el Seguro Social. Eso lleva mucho tiempo, no es de llegar y enchílame otra. Sí, pero de que hay los recursos, de que hay los recursos humanos para hacerlo, no hay. Es cuestión de que de veras la administración se centre en hacerlo.